Gracias Ramón Gómez, coordinador de proyectos de Móvil. Gracias por estar acá. Enseguida decimos que es Móvil. María José Cumplido, directora ejecutiva de la Fundación Iguales. Enseguida decimos que tiene que ver con Móvil. Bienvenida Macarena Salles, dirigente de la Asociación Translibera Arcoiris Antofagasta. Muchas gracias, mi cariño especial, porque Antofagasta está en nuestro corazón como territorio boliviano. Al final, como dijo un poeta chileno, las fronteras. Esas son cosas que son apenas detalles, ¿no? Son pura huevada, decía un Fernando de Ler, en serio. Fernando de Ler, un compañero en la universidad en Lobaina, hizo un doctorado en ciencias sociales y él escribía poesía también. Y recuerdo vagamente una poesía que hablaba de esto, de las fronteras, ¿no? Que aquí Bolivia, que aquí Chile, que allá Ecuador, ¿sabes qué? Son pura huevada. Y creo que de eso podemos extraer una gran verdad. Las fronteras han sido puestas casi al azar. Lo que no está puesto al azar es nuestras maneras de vivir, nuestras concepciones de democracia, de diversidad. Permítanme esta introducción para que Ramón nos diga dónde está la lucha de ustedes, cuáles son los principales desafíos en una sociedad contemporánea que se cree muy moderna, pero que en verdad todavía somos muy conservadores. Siento. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el desafío es que cada persona que avista este mundo, cada ser humano, cada familia, entienda que las orientaciones sexuales diversas, que las identidades de género diversas son parte de la naturaleza. Nadie elige ser lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual. Es algo que viene con la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es diversa. Es tan bella como lo puede ser una flor. Entonces, lo que tiene que pasar es que la ciudadanía, las personas comprendan que no hay nada de malo ni nada de negativo en expresar lo que uno efectivamente es. Y eso pasa por comprender que merecemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y también los mismos deberes, que es lo que lamentablemente no ocurre en el mundo. Todavía las personas siguen siendo discriminadas o vulneradas en sus derechos o negadas en el acceso a la justicia o a la ley solo por tener una orientación sexual o una identidad de género distinto. Cuando no víctimas de violencia, cuando no víctimas incluso de asesinatos, de una rabia que está expresada en sociedades todavía muy conservaduras e intolerantes. ¿Qué es MOVIL, Ramón? El MOVIL es el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. MOVIL-H es la sigla. Es una organización que nace en Chile en el año 1991 y que tiene como objetivo la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQA+, lesbiana, gay, bisexuales, trans, intersex. Eso ya no llego yo a pronunciar todo. ¿Cómo se ha alargado desde el inicio de estas reivindicaciones? Felizmente se ha alargado porque inicialmente las personas imaginaban que todos éramos homosexuales y eso era una dificultad, una negación de la diversidad y felizmente al correr del tiempo cada vez van añadiendo más letras y más siglas. Eso quiere decir que, por eso añadimos el más al final, LGBTIQ+, porque lo más probable es que en el futuro se añadan muchas más y nunca se sabrá hasta dónde puede llegar la naturaleza humana y sorprendernos con la diversidad sexual y de género. ¿Cómo trabajan con Fundación Iguales y se encuentran a menudo en Chile? Porque ahora están en el marco de un encuentro acá, María José, en Chile. ¿Cómo se van encontrando y cómo van alimentando sus luchas? Sí, bueno, con MOVIL nos vemos harto. Fundación Iguales es más nueva, es del 2011 y básicamente nos encontramos no solo, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo que organizamos juntos, también en todo lo que es el trabajo legislativo que hacemos, nos vemos en las comisiones, algunas peores que otras y principalmente yo diría en el trabajo que tenemos con el Estado y con los distintos gobiernos. Yo creo que... El Estado chileno ha logrado acompañar con cierta rapidez estas reivindicaciones o estamos también frente a un Estado conservador todavía. No, yo creo que el Estado chileno ha avanzado muchísimo, principalmente en la última década. Yo diría la década del 2000, 2010, avanzó bastante. Hubo un acuerdo también porque se avanzó tanto en gobiernos de izquierda como el de Michelle Bachelet, pero también se avanzó mucho en el gobierno de Sebastián Villera, algo que, por cierto, nos sorprendió bastante. Y yo diría que en los últimos tres años se ha estancado un poco la discusión. En los últimos años hemos avanzado muy poco en leyes necesarias, que es la reforma a la ley antidiscriminación, una ley de convivencia escolar para detener el bullying a niños y niñas LGBTQ. Se ha detenido la discusión de educación sexual integral en Chile y eso es algo que vemos con bastante preocupación porque a la par de esta detención ha subido mucho los discursos de odio por parte del Partido Republicano principalmente y todos los discursos de odio que se dan online y que después los vemos en la calle con golpiza y asesinatos bastante crueles. Una cosa es que en programas como este se hable de diversidad, una cosa es que la ley cambie, una cosa es que las constituciones de nuestros países cambien, otra cosa es vivir el cotidiano, ¿no? Claro, el cotidiano día a día de cada persona es el que uno tiene que vivir y lucharlo ante la sociedad porque como lo dicen los compañeros del panel la sigla LGTBQ y más y por eso se puso más porque ahora están apareciendo identidades nuevas que son las personas no binarias que tenemos que aprender a convivir con ellas porque son personas que también tienen derecho a su identidad y van influyendo más identidades. Entonces tenemos que tener la mente abierta y aperturada para recibir esas identidades porque solamente se conoce a la lesbiana, al gay, al bisexual, a la persona transexual, pero no se conoce la otra identidad y si cuesta con las identidades que están dentro de la sigla, imagínate las otras identidades que aparezcan después, va a ser más difícil. Y eso plantea también cierto estrés y cierta incomodidad en la sociedad más tradicional donde, y le iba a decir eso a Ramón hace unos instantes, antes eran hombres y mujeres, por no decir hombres y mujeres que valíamos casi nada. Estoy recordando una de las crónicas de Galeano cuando hablaba de los momentos más difíciles entre quienes colonizan y quienes son colonizados eran atendidos los españoles, los criollos, los mestizos, qué sé yo, todas las categorías y en una última habitación las mujeres, todas, españolas, mestizas, criollas, en fin, solamente para retratar la gran categoría de la historia, la más privilegiada que son los varones, y en una habitación están todas las mujeres de todas las clases. Esa era la sociedad con la que entramos finalmente al siglo XX, reconocer hoy ya gays, lesbianas, ya hasta ahí no más, por favor, hasta ahí no más, ya no me vengan a multiplicar más, ¿hasta dónde? Creo que hay una sociedad que está pensando así y mientras tanto las reivindicaciones siguen jalando, siguen abriendo espacios, hay una tensión ahí, ¿no? Por supuesto, porque ahí nos damos cuenta que el patriarcal machista solamente piensa en el hombre, la mujer la segrega, sirve para estar en la casa, haciendo las cosas, haciendo los quehaceres y nos sirve para otras cosas, pero hoy en día la mujer se demuestra como tú, que estás ahora como animadora, liderando este programa, que sí se puede, o sea que también se puede una persona gay, una persona lesbiana, una persona trans, llegar a una plataforma digital y estar en televisión, pero hay mucho todavía que avanzar, sobre todo acá en Bolivia, acá en Bolivia todavía no hay plataforma como para la diversidad. Han estado justamente en un encuentro, habrán tenido interlocutores con quienes han intercambiado, ¿será que en Bolivia tenemos celdas más grandes que las que tienen en Chile o en Argentina, Ramón? Sin duda. En Bolivia falta mucho por avanzar en términos legislativos, por ejemplo, no cuentan con una ley de matrimonio igualitario y algo que nos ha sorprendido, yo diría mucho, es que la ley de identidad de género que tiene inhabilita a las personas a poder ejercer cargos públicos, o sea, ¿de qué estamos hablando? En definitiva, te concedo un derecho, pero te quito otro. Claro. Y ahí yo creo que es algo que el Estado boliviano no debiese repensar, ¿no? Cuando uno entrega un derecho a un grupo de ser humano, no significa que lo tranza por otro derecho. Y eso es algo que debiese avanzar. Además de destacar que lo de ahí es algo muy significativo y que no ha llamado profundamente la atención, es que el Estado chileno, con este tipo de encuentro, ha marcado un hito. Porque fíjese usted que estos encuentros en otros países, generalmente esto ocurre en Europa, que un país europeo realice actividades en otro país. Pocas veces países sudamericanos realizan actividades para promover los derechos humanos en otro país. Y lo que ha hecho Chile, yo creo que es bastante significativo y además afianza las relaciones. El consulado está comprometido a que de Bolivia van a ir a Chile. Así que nos vamos a esperar con los brazos abiertos cuando la población LGBT llegue ahí. Y no es la primera vez que el consulado de Chile hace este puente en este tipo de reivindicaciones. Hoy estas diversidades, en su momento muy centrado en la desigualdad varones-mujeres, ¿no? Hemos informado sobre este tipo de encuentros también. Me cuesta creer, María José, tengo que admitir, pensar que en Chile tienen estos avances, porque de Chile se vende una imagen muy conservadora. Puede ser por esos retratos de la dictadura pinochetista, porque lo que sabemos es que siguen con una constitución pinochetista, porque Pinochet moldeó el país y a Chile le cuesta salir de eso. Entonces se vende o nos llega una idea de un Chile muy conservador. Por eso no deja de sorprenderme y de darme alegría el que haya estos avances. Sí, yo creo que Chile fue, durante la colonia y gran parte del inicio de la república, un partido, o sea, un país conservador, pero también tuvo un liberalismo de izquierda, digamos, un liberalismo igualitario muy importante. Personajes como Las Tarrias, etcétera, vivieron toda esta pugna entre el conservadurismo y el liberalismo que duró más de un siglo. Y si efectivamente la dictadura de pinochet fue conservadora en los años 90 y el modelo neoliberal chileno se basó básicamente en Estados Unidos, una sociedad que, al menos en esa época, no sabemos hoy, era bastante pluralista en estos temas. Entonces esa influencia de Estados Unidos también creo que impactó fuertemente a la sociedad chilena, cambió muchos rasgos de ella durante toda la década de los 90. Y otro elemento fundamental fue la crisis de los abusos de la iglesia católica en Chile. Grandes escándalos. Claro, grandes escándalos con sacerdotes pertenecientes a la elite económica. Y yo creo que eso también impactó en que la misma elite y la clase media alta empezara a abandonar el catolicismo y su influencia. Y yo creo que esos dos factores también impactaron en que las organizaciones civiles pudieran entrar y avanzar rápidamente justo en esa misma década. Y yo creo que eso es muy interesante también. Hay algo que me llama la atención sobre la línea de lo que cuenta María José y es que dijo hace unos instantes que en este último periodo se ha avanzado menos de lo que se esperaba. Y yo digo, pero no que está Boric ya en el gobierno, ¿cómo así un gobierno de izquierda y un avance ralentizado? ¿No deja de ser una paradoja o hay alguna explicación? Lo dejo así, no pregunto a nadie en especial para que me ayude a comprender quien quiera contestar esto. Bueno, hay varias explicaciones. Hay varias explicaciones. Una puede ser que Chile está bastante avanzado en términos de políticas públicas y leyes. El matrimonio igualitario es como la cúspide de lo que uno puede avanzar. ¿Qué más falta entonces? ¿Qué es lo que falta entonces por hacer? Y aquello que falta por hacer principalmente tiene que ver con reformas a lo ya hecho más que crear algo nuevo. Se podría decir que la base es bastante sólida. Ahora, ¿por qué el Ejecutivo ha demorado o ha ralentizado el avance a esta reforma? Tiene que ver con un avance como nunca antes de la ultraderecha que ha llegado al poder legislativo y que ha boicoteado una y otra vez cualquier iniciativa que tenga que ver no solamente con los derechos LGBTI, sino también con los derechos de las mujeres. Y esa presión que está ejerciendo la ultraderecha se condice además con una fuerte mediatización a través de redes sociales, de discursos de odio que permea a la sociedad. Entonces la dificultad está en que la ultraderecha se rearma y quienes nos apoyan hablan menos porque dicen, bueno, si ya tienen matrimonio igualitario, ¿qué más quieren? Entonces, yo creo que esa dicotomía hace que el gobierno avance un poco más lento. No sé si María José o María Karina. Bueno, yo creo que, como dices tú, hemos avanzado, pero igual en estos momentos estamos con la ultraderecha que, por ejemplo, en Chile, allí lo expuse yo, las mujeres trans tenemos derecho a la salud trans en los consultorios o los polistrans y tenemos derecho a la salud. Estábamos también trabajando en un plan de trabajo con el Minsal para que las niñeces trans también tuvieran tratamiento de bloqueos hormonales. Y la ultraderecha no encontró mejor forma que boicotear todo lo que estábamos trabajando en una mesa porque yo soy representante de la red trans Chile, en Chile, y trabajo con el Minsal. ¿A qué argumento? ¿Cuál es su principal argumento? Que nosotros, por ejemplo, que Minsal y la dupla PAI, que es una dupla de un programa psicosocial, de un asistente social y psicóloga, estaban como incitando a los niños a ser trans. O sea, como que le estaban poniendo hormonas de los tres años en adelante cuando eso es falso. Un programa PAI le hace un acompañamiento a los niños hasta los 18 años y ahí el niño, si lo reconoce y decide hacer un tratamiento hormonal, lo va a hacerlo. Pero no es que uno le esté obligando a hacer lo que el Estado dice. O sea, si uno saca una política pública, como dijo Ramón, por ejemplo, como acá, que sacaron la ley de identidad de género y le sacaron algunos artículos que las niñas, por ejemplo, no se pueden casar, no pueden ejercer cargos políticos, ni otros derechos que tiene la ley de identidad en Chile, que es más rápida. Por ejemplo, tú vas al registro civil, sacas hora hoy día y te dan para el día martes, vas con los testigos y en 45 días tienes tu carné con tu identidad que ya tú quieres. Sin embargo, acá son muy largos los trámites. Entonces, me tengo yo que mirar al espejo como boliviana y decir, acá en Bolivia, con un gobierno de izquierda, como el movimiento del socialismo, que no está hace dos años, ni hace cuatro, sino muchos más años, siendo que es de izquierda, siendo que trae la bandera de la inclusión, bla, 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 bla. ¿Por qué tenemos en Bolivia este tipo de pasos lentos en este largo andar? ¿Qué les han dicho sus interlocutores acá en Bolivia, sus interlocutoras? Yo creo Latinoamérica en general, y Chile incluido, pasa el fenómeno que ante, y lo decía Simón de Beauvoir, que ante una pequeña crisis, lo primero que se ha afectado van a ser los derechos de las mujeres, y yo le agrego los derechos LGBTQ. Y en ese sentido yo creo que cuando hay ciertas crisis en torno al tema de la seguridad o la migración, la verdad es que las mismas personas que tomaron la bandera de la diversidad lo abandonan para enfocarse en esto que consideran más importante. Y yo creo que eso ha sido una de las luchas también históricas, de cómo aquellos que dicen que son aliados, cómo los mantenemos así. Y yo creo que eso pasa también en el gobierno de Boric, una falta tremenda de convicciones, porque el tema de las hormonas no solo es de la ultraderecha. Ayer mismo varios diputados del PPD, que es un partido de centro izquierda, la verdad están hablando ya en contra de justamente los procesos de hormonización o los bloqueadores de pubertad, y eso ya es grave. Es grave cuando llegas a la moneda con una cara y en medio de camino muestras otra. Y en ese sentido yo creo que es un fenómeno general, y creo que también es algo que nos han dicho, que también pasa acá. Que la verdad no hay una convicción tan grande sobre avanzar y entregarle efectivamente la igualdad a las personas de la diversidad sexual. En este encuentro, no sé si ya lo han concluido, están en medio de... ¿Han planteado alguna agenda para que no sea el viaje y luego el silencio y después volver a acordarse? ¿Tienen una agenda que sostenga todo esto? Bueno, quedamos en acuerdo con la ONG que participaron en avanzar en políticas públicas para que se replique lo de Chile y también podamos copiar algo que tengan acá también en Bolivia. O sea, son intercambios de experiencias más que nada que se hicieron en este encuentro y vimos que Chile lleva la vanguardia en algunas cosas, pero como dice la compañera acá, igual también nos están frenando ahora, siendo que este gobierno se declara feminista, pero no puede avanzar. Y eso es lo que está pasando hoy en día en Chile, porque nos está avanzando, siendo que también se abanderaron con la bandera del arco iris o con la bandera trans y ahora ya están como poniendo freno porque ya no nos dejan avanzar. Entonces, yo creo que ahí está el problema. Muchas gracias. ¿Alguna conclusión, alguna recomendación, reflexión en una sociedad que quiere cambiar, que quiere ser inclusiva, pero que lucha consigo misma, desde sus gobernantes hasta nosotros mismos, que cuando nos miramos de cerca no somos del todo tolerantes? Sí, sí. Yo he compartido lo que dicen mis compañeras. Quisiera agregar que no hay que perder de vista que Chile tiene una de las edades y matrimonios igualitarios más avanzadas del mundo, que una de las identidades y géneros más avanzadas del mundo. Y lo que pasa es que con los movimientos ciudadanos, cuando vamos teniendo más derechos, efectivamente vamos luchando por más y nos ponemos más exigentes, porque una labor es la que hace el Estado y otra labor es la que hace el movimiento social y nunca vamos a coincidir porque siempre vamos a apelar más a la igualdad. Pero se avanza en ese proceso. Yo creo que la igualdad, lo que tenemos que entender es que la homofobia más, la transfobia es transversal, ¿no? De izquierda a derecha. Uno puede encontrar gente religiosa que es muy favorable y gente religiosa que rechaza mucho. Entonces yo creo que el aprendizaje o la idea es que todos somos personas. Todos somos seres humanos y felizmente en la actualidad decimos seres humanos y no todos somos hombres porque antes se aplicaba la palabra hombre para referirnos a todos los seres humanos. Así que todos somos personas, todos somos seres humanos y nadie está pidiendo nada que no tenga otro ser humano, sino que la misma dignidad y los mismos derechos. Y los escándalos de pederastia en la Iglesia Católica, en Chile, en Francia, en España, en Portugal, en Estados Unidos, en Bolivia, en Perú, y sabe Dios en cuántos países más, demuestran eso, que no nos pueden poner chalecos a nuestras esencias porque los demonios salen por los peores lugares cuando no hay libertad. Muchas gracias Macarena Salles, muchas gracias Ramón Gómez y María José, cumplido por este pequeño diálogo, ya lo ven así chiquito, pero con la satisfacción de que han hablado con bolivianos y bolivianas y que podemos avanzar juntos en esto. Gracias a los tres. Gracias a usted igual.